El Ouranosaurus que significa reptil valiente, es un género representado por una única especie de dinosaurio iguanodontiano adrosauroide, que vivió a mediados del periodo cretáfico, hace aproximadamente 110 millones de años, en el Antiano, en lo que hoy es África. Encontrado en la formación Echcar, o el RAF, Depósitos de Gadoufaona, Agadez, Níger, en 1966, y fue nombrado en 1976 por el paleontólogo francés Philippe Taquet. La especie tipo es Ouranosaurus nigeriensis. Ouranosaurus era un herbívoro, bípedo, cuadrúpedo que medía unos 7 metros de longitud, y un peso de 4 toneladas. No presentaba dientes en la porción frontal de sus mandíbulas, pero sí un gran pico plano más grande que el de iguanodón, pero tenía grandes baterías de dientes a ambos lados de las mandíbulas usados para masticar las plantas que recogía con su pico. Grandes mejillas musculares habrían evitado que la comida, hojas, frutas y semillas se le cayeran de la boca. En cada mano poseía una garra en su pulgar, que era más pequeña que la que poseía el iguanodón. El segundo y tercer dedo formaban una estructura similar a un casco, que le habría servido para caminar. Dándole mayor apoyo a esta teoría de caminar en cuatro patas, los grandes huesos de la muñeca estaban fusionados para prevenir la dislocación. El quinto dedo era largo y flexible y habría sido utilizado para acercarse el aumento a la boca. Sus miembros posteriores eran largos y sólidos para soportar el peso del cuerpo. El fémur era tan largo como la tibia, y el pie era pequeño con tres dedos. Esto indica que era usado como un pilar para soportar el peso, no para correr, pero si tenía que hacerlo lo haría sobre sus patas traseras. Al igual que el espinosaurus, un terópodo de aproximadamente la misma época y lugar, y el dimetrodón del pérmico, el uranosaurus se lo suele representar con una gran vela de piel en su espalda, soportada por largas espinas dorsales, que recorrían toda su espalda y parte de la cola. Esta vela pudo haber sido usada para controlar su temperatura.